Hola amigos de Graphic Glower Yo voy a presentar un ramo que está tatuado con un tequero tuyo como veis y además son rosas negras unas rosas especiales con la panza en blanco y la parte de dentro de la rosa en negra como podéis ver bueno, este es uno de nuestros trabajos dispuesto aquí a que vengáis cuando queráis y lo regaléis Bueno amigos, me despido con un saludo muy cordial, chau chau ya veis, un ramo de rosas negras con el pétalo tatuado Hasta luego